Bueno y tenemos muchas otras informaciones, pero vamos a recibir ahora a esta diva acá, la señora Rebeca Pérez Huck de Belmont. Buen día Bruno, señorita, todavía no estoy casada. ¿Señorita? Sí. ¿Y el libanés qué dice? Él está de viaje ahora. Él no es hijasi, ¿verdad? Es canso. ¿Ah? ¿Canso? ¿No es hijasi? No, o sea, es parte de su mamá. Ah, no es hijasi. ¿No tiene un parentesco con este libanés que fue extradictado a Estados Unidos? No, para nada. Bueno, ¿qué tenemos hoy? A ver, estás con el, con, 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 ¿cómo se llama? Joseph. Así mismo, antes de hablar de la noticia de hoy sobre Mariah Carey, que no le dieron el título como reina de la Navidad, quiero agradecer a Joseph Coifur Carmelitas, que todos los días me peina y me cuida. Así que si te querés mimar o simplemente te querés cambiar el look, no te olvides de pasar por Joseph Coifur Carmelitas. Bueno, no nos dimos cuenta, pero el conejo malo está en boca de todos, en todo el mundo ahora, porque es la figura más relevante, la que más gana. Sí. Y en cinco años de carrera llegó al top. ¿Qué, qué, qué es el conejo malo? Bueno, él hizo historia, él hizo historia en los Grammys, porque por primera vez un artista latino fue nominado como mejor alum del año en los Grammys. Y su álbum, por supuesto, fue nominado en una categoría que, por primera vez un latino, fue nominado en la categoría mejor alum del año de su éxito, Un Verano Sin Ti. Ah, por primera vez, por primera vez Un Verano Sin Ti, se llama su... Un álbum 100% en español. Ah, es la primera vez que un latino aflora ahí, está, compite en el primer lugar. En las ligas mayores, pero tiene dos mil nominaciones para febrero del año que viene, que es donde se llevará a cabo los premios Grammys. ¿Tiene cuántas nominaciones? Dos nominaciones. Y también tiene dos nominaciones, Berta Rojas, para lo de esta noche. Sí, Latin Grammys. Que son los Latin Grammys, ¿verdad? Así mismo. Berta Rojas, nuestra gran guitarrista y representante de la música culta clásica, está compitiendo con legado, justamente, en esa entrega de los premios Latin Grammys esta noche. Sería esta noche en Las Vegas, Nevada. En Las Vegas, Nevada. Bueno, ¿qué pasa, me decías o no decías, con Mariah Carey? Oficialmente, el título de reina de la Navidad no va a recaer en ella en esta ocasión. Así mismo, esto fue lo que anunció recientemente, que Mariah Carey no podrá ser oficialmente la reina de la Navidad. Aparentemente, la cantante trató de registrar el título, la reina de la Navidad. Y, por supuesto, luego de que sucedió esto, muchas cantantes que también cantan canciones de Navidad, se sintieron un poco ofendidas de que Mariah Carey se quería llevar este título solo para ella. En este caso, otra cantante también, que aparentemente no es muy famosa, pero se llama Elizabeth Chan, que habló acerca de esto en redes sociales, diciendo que ella también se considera la reina de la Navidad. La marca oficial le había dado el derecho legal para impedir que otros utilicen este título en tanto música y también mercancías. La estrella se ha convertido en sinónimo, ¿verdad?, de esta fecha tan festiva. Bueno, y Mariah Carey había sido que fracasó en sus intentos de registrar la abreviatura de Queen of Christmas, estas siglas Q-O-C, como reina de la Navidad en español y princesa de la Navidad. Y aquí tenemos a un fragmento, por lo menos de este tema, de Mariah Carey. Su éxito, All I Want for Christmas is You. All I Want for Christmas is You. Aquí está ella, Mariah Carey. Bueno, al parecer, ella no respondió, no dijo nada, ni sí ni no, se quedó en el molde y para muchos sigue siendo la reina de la Navidad, Queen of Christmas, la bellísima Mariah Carey. Qué buen tema y qué hermosa es ella, realmente es fabulosa esta diva de la música, que fue también esposa, no sé si sigue siendo, de Motola. Era esposa de Tommy Motola. Ah, era esposa. Ahora Tommy Motola está con Talía. Ah, con Talía. Y esa es otra historia. Otra gran diva. Ah, sí, sí. Bueno, Tommy Motola... ¿Por qué es otra historia? ¿Por qué? Porque él, bueno, cuando él estaba casado con Mariah Carey, él básicamente le lanzó a Mariah Carey. A través de la Sony Music. Claro, porque era presidente de Sony Music. Pero él era un esposo muy controlador. No quería que use escotes en los conciertos. Era muy controlador, digamos. A pesar de que le ayudó en su carrera. ¿Te parece muy puritano? Sí, no sé si puritano o conservador puede ser. ¿Conservador? Pero sí. Bueno, ¿y después qué pasó? Él utilizó a varias cantantes de la época, a los inicios de los 2000, como Jennifer López, para... ¿Qué hagan canciones para...? A Jennifer López también pasó por... Sí, no, él era el productor de Jennifer López. Sí, pero ya sé. Y básicamente él lo utilizaba, ¿verdad? Hacía que lanzen canciones... O sea, Jennifer López también pasó por sus manos. Por sus manos. Al igual que Mariah Carey. Utilizaba los mismos escritores, los mismos ritmos. Talía también intentó entrar al mercado norteamericano. O sea que... Pero igual es muy exitosa Talía con los latinos de Estados Unidos. No hay ningún sonso Tommy Motola. Definitivamente no. Esa ya es una historia muy larga. Ah, es muy larga. Es muy larga la historia. Muy larga la historia. Bueno, tres minutos de las diez de la mañana. All I want for Christmas is you, decía Mariah Carey. Y espero que llegue Rebeca también vestida así. Como Mariah Carey. De Mamá Noel alguna vez, porque se aproxima diciembre. Sí, ya vienen las fiestas. Qué gusto, me encanta la época navideña. Así que vos tenés que aparecer así, tipo Mamá Noel. Sí, voy a venir vestida. Sí, voy a venir vestida. Bueno, qué pasa en el mundo Disney, Disney World aumenta los precios de las entradas por segunda vez en el año. A ver qué está pasando ahí. Bueno, atención, si estás planeando viajar a Orlando, Florida, a los parques de Disney, por segunda vez en este año van a subir los precios para ir a los parques de Disney World. Recordemos que hay cinco parques en Disney, está Animal Kingdom, Hollywood Studios, el parque temático de Epcot y también en Magic Kingdom. Por supuesto, por segunda vez van a subir los precios este 8 de diciembre. Así que si tienen planeado viajar, compren ya sus entradas porque van a subir bastante. Por ejemplo, Animal Kingdom de 109 dólares va a subir a 159 dólares por día. 50 dólares más. 50 dólares, básicamente cada entrada van a subir este 8 de diciembre. Así que atención, si van a viajar, compren ya sus entradas porque van a subir. Yo voy a viajar, pero acá acupé el 8 de diciembre. Ah, yo también me voy a ir acá acupé, vamos juntos. Bueno, y después, con mucho gusto. Hollywood Studios, a ver. Hollywood Studios, de 124 dólares, va a subir a 179 dólares. Y sí, 50 y algo. 50 dólares más o menos cada ticket. El parque temático de Epcot, 114, originalmente sale ahora. Y este 8 de diciembre va a subir a 179 dólares. Y Magic Kingdom, a ver. Que eso no está el castillo, ¿verdad? El parque principal. De 124 va a subir a 189. Bueno, el resort de la compañía en Orlando, Florida, Disney World, ya aumentó entonces los precios de las entradas en febrero de este año, por lo que es la segunda vez en un año que la entrada al lugar más mágico del mundo se ha vuelto cada vez más cara. O cada vez más caro ese mundo mágico de Disney. Un vocero de esa empresa dijo que esto se debe a la continua demanda fuerte y la inversión, y la inversión significativa en los parques temáticos de la compañía en los últimos años. Walt Disney no creo que haya soñado, digamos, todo este legado que dejó, ¿verdad? Para acrecentar el mundo mágico. Hasta los adultos se van a Walt Disney sin sus niños. Claro, el mundo mágico de los chicos y de los grandes. Y de los adultos, así mismo. Impresionante. Y es impresionante porque cuando uno va a Disney, va a ir a un parque, a los cuatro parques. Imagínate que estás en una familia grande. O sea, que más o menos 150 dólares por persona por parque. O sea, que podrías gastar en una familia de cuatro para ir a un parque mil dólares. Una locura. Así que ahorrar. No, 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 bueno, pero es estar en Disney World. Es la magia de Disney. Es estar en la magia esa. Sentir esa envolvente magia de Disney. A mí me encanta ir a Disney, pero yo soy más fanática de Universal Studios, personalmente. Ah, sí, Universal Studios. Definitivamente. Bueno, te agradecemos mucho, nena. Muchas gracias por tu presencia. Mañana vas a estar de vuelta con nosotros. Sí, vamos a hablar de los Latin Grammys, que será esta noche. Así que todos los detalles mañana. Y hay que cruzar los dedos en favor de Berta Rojas. A Berta Rojas, sí. A Berta Rojas. Vamos a estar apoyándola, definitivamente. Tiene dos nominaciones ella. Muy importantes, sí. Así que Berta Rojas, un beso grande desde aquí. Te deseamos toda la suerte del mundo. En esta noche, digamos, allá en Las Vegas, de los Latin Grammys. Así mismo, mañana vamos a tener toda la primicia de los Latin Grammys y mucho más.